¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del clarinete Noticias Aguascalientes. Nos ubicamos ahorita en estos momentos en el fraccionamiento Villas del Río, donde hace unos minutos, bueno, pues, se confirmó que una persona fue localizada sin vida, la cual, bueno, pues, presenta aparentemente huellas de haber sido ahorcado. Es lo que nos comentan algunos elementos de aquí, de este sitio. Este sitio es en la avenida Villas del Río, número 315, donde al momento de que llega una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil y al momento, pues, de valorar a esta persona, confirma que ya no presenta signos de vida y, aparte, bueno, pues, presenta heridas en lo que viene siendo su cuello, por lo que se presume que esta persona, bueno, pues, fue ahorcada o fue torturada y ya en estos momentos, bueno, pues, se encuentran elementos de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios. Vamos, tenemos como informaciones que esta persona, aparentemente, pues, consumía drogas, es lo que nos comentan algunos vecinos de esta zona y que, aparentemente, en la segunda planta era un picadero. Esto todavía no se confirma lo que hemos recabado en dicha zona. Bueno, pues, es esta información que le estamos pasando. Es un masculino de aproximadamente 40 a 45 años de edad, del cual, bueno, pues, al momento de que llega la propia ambulancia y paramédicos comienzan con la valoración, se dan cuenta que presenta huellas en lo que viene siendo su cuello, por lo que, como les comentaba, se presume que aparentemente sufrió tortura y, posteriormente, bueno, pues, fue dejado adentro de su domicilio sin vida. Agradecemos su presencia. Serán las próximas horas que se tenga mayor información acerca de este hecho que se acaba de registrar al oriente de la ciudad. Gracias. Gracias.